¡Suscríbete al canal! ¿Estás nervioso? Sí, se puede decir que sí. Estoy muy nervioso. Asustado podría ser yo, pero si dejámoslo en nervioso. Perfecto. Vos sos de otro palo. ¿No tenés miedo de que venga una patota de humoristas encabezada por Tristán y quiera cagarte a trompadas? Tengo mucho miedo de eso. Casi que tendría que entrar pidiendo disculpas a los humoristas, como tanto a los comentaristas de deportes, cuando a veces les roba un poquito de lugar. Sí, tengo miedo de eso, que venga Tristán y que me dé una palestra. Perfecto. Tercera pregunta. ¿Se puede hacer stand-up con un protector bucal o no se te entiende una goma? Creo que no habría diferencia entre cómo hablamos los boxeadores, pero bueno, creo que tendría que sacarme el bucal. Creo que sería mejor. ¿Tenemos alguna pregunta más? Una pregunta más. Una más. La última. Dale, la última. Como actor, ¿harías una remake de Rocky y gritarías Adrián? ¿Adrián como Balboa? Adrián como nombre de mujer en extranjero, si Adrián como nombre masculino en Argentina, probablemente no lo haga. ¿Y cómo sería? Adrián, Adrián. Gracias, Daniel. Seguimos aquí en vivo. Nos vemos en un rato. Excelente, Seba. Atención.